Hola, soy Álvaro Vizcaíno, estoy aquí en Fuerteventura, estoy a punto de meterme al agua, quería enseñaros un poquito, un trocito de la isla. Si estáis pensando en leer solo, quería contaros que en el libro yo básicamente relato mis vivencias durante dos años y pico aquí. La vida me trajo hasta esta isla buscando propósito vital y libertad. En ese camino encontré personajes increíbles, que vais a alucinar cuando entréis en contacto con ellos. También, buscando ese propósito, encontré pruebas difíciles. Hay una frase que me gusta, que es que la cercanía de la muerte a veces parece traer un mensaje de vida, o de urgencia de vida. Y bueno, yo tuve que enfrentar esa prueba, pero me quedo lo que me ha contado la gente al leer el libro. Y me han dicho que se han divertido, que es un libro de aventuras, que es un libro sincero, y sobre todo que les ha hecho reflexionar, que les ha hecho pensar en su propia vida, en cómo gestionar sus miedos y cómo aprender a vivir mejor. Y eso para mí ha sido un regalazo. Así que espero que lo disfrutéis y buenas olas.